En entrevista telefónica, Sergio Chirino Sánchez, pugilista oaxaqueño, nos platicó del problema que está viviendo después de que no cuenta con el apoyo económico para poder asistir al Preolímpico de Vox a realizarse en Argentina. Sí, pues gracias a la gente de MPM por la preocupación y pues estamos buscando el apoyo económico porque la CONADE y el Instituto del Deporte no nos quieren apoyar para el viaje a Argentina, donde va a ser mi torneo para buscarme espacio a Juegos Olímpicos. El boxeador oaxaqueño también nos comentó sobre el apoyo que ha recibido por parte de sus paisanos y dijo que confía en conseguir el dinero para ir en búsqueda de su boleto a Río de Janeiro. Junto con los chavos que yo entreno y ando moviéndose y buscando apoyo y gracias a toda la gente que se acerca a él y le da 500 pesos, 200, 1000 pesos y es un poco pero poco a poco se va a lograr yo creo en eso. Esperemos conseguirlo, primeramente yo lo vamos a hacer ahorita, no sé si escucha pero estoy un poco desmotivado, triste y este, pero yo sigo preparándome para entrenar y el 18 viajaré a la ciudad de Londres a pelear la Liga Mundial y esperemos regresar con un triunfo más para mi estado y para mi gente. Es un favor que se los voy a agradecer para la Liga y siempre que necesiten algo yo voy a estar para ellos y siempre voy a estar confiando en ellos y vamos a dejar en alto a la gente de Oaxaca. Informo para MMM Deportes, Pablo Vázquez.